Gracias, presidente. Arraza León. Hoy el PP nos presenta una PNL para solicitar la ampliación a seis años de la garantía pública de los préstamos SICO y ampliar el plazo de carencia. Una de las primeras medidas que acordó el Gobierno para amortiguar la crisis derivada del COVID efectivamente fue la línea de avales SICO, destinada a facilitar liquidez a autónomos, pymes y empresas. En definitiva, desde luego, una buena medida, pero que fue pensada en función de una previsión de recuperación que a día de hoy no acaba de llegar. Y es que la actividad sigue descendiendo. Y a esto hay que añadirle, además, la incertidumbre que van a acarrear las nuevas medidas restrictivas que se están adoptando ante la segunda ola del COVID y que, desde luego, va a afectar de forma importante a numerosos sectores, sobre todo aquellos sectores que más tienen que ver con la movilidad de los clientes, hostelería, turismo, etcétera. A esto, además, hay que añadir otro ingrediente, y es que la fecha para empezar a devolver los préstamos se acerca, marzo-abril. Y, como he dicho, esa recuperación económica no llega, no hay aumento de actividad y no todas las empresas podrán afrontar la devolución de los préstamos en los plazos establecidos. Y, además, hay que decir que la pequeña y mediana empresa ya viene desde hace algún tiempo solicitando esta ampliación de los plazos. Somos conscientes que lo que hoy se solicita aquí no es fácil, porque esta línea de ayudas, además, fue aprobada por Europa y, por tanto, está sujeta a normativa comunitaria, que sí permite aumentar ese plazo a seis años, pero que se cerró precisamente en cinco por las previsiones o análisis previstos de recuperación de aquel entonces. Por lo que, si se amplía, además, entendemos que se debería reestructurar esa deuda del Estado. Tal y como está evolucionando, además, la pandemia y que nos ha llevado nuevamente a esa declaración del estado de alarma, que va a permitir nuevas restricciones para poder combatir el COVID, cabe esperar que el crecimiento de la actividad nuevamente se va a ralentizar. Y entendemos, en este sentido, que autónomos y, desde luego, pymes van a necesitar, desde luego, más tiempo para hacer frente a sus necesidades financieras, por lo que va a ser necesario, desde luego, adoptar nuevas medidas y modificar, por lo menos, aquellos instrumentos que se disponen para evitar una mayor morosidad, inestabilidad de las pymes y también inestabilidad de la economía en general. Porque lo cierto es que la caída de la oferta está ahí, el hundimiento de la demanda y, por tanto, la disminución de ingresos están dando lugar no solo a despidos, sino también a cierres de empresas. Y porque, aunque parece que las medidas han ido en la dirección correcta, parece que son insuficientes, puesto que la pandemia, desde luego, va para largo y parece que hemos sido demasiado optimistas, desde luego, en cuanto a su duración y profundidad. La pandemia va a seguir con nosotras durante un tiempo, como he dicho, y sería, desde luego, entendemos, un plan mucho más ambicioso para gestionar la crisis a medida que vaya evolucionando la pandemia. Pero, desde luego, esto va a requerir un rediseño de la política económica. Nos consta que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, la señora Calviño, parece que está negociando este tema, la flexibilización de estas condiciones en Europa y, por tanto, tratando de adaptar los avales del ICO a la situación económica actual y a la que pudiera llegar. Entendemos, además, que estas medidas deberían también adoptarse en el marco del diálogo social y junto con el sector o sectores afectados. Nuestro grupo, desde luego, cree que es necesario adoptar y adaptar cuantas medidas sean necesarias para apoyar al tejido productivo y, por ende, al empleo. Pero también entendemos que, al ser una medida que se ha adoptado en el marco europeo, entendemos que la propuesta establecida en la PNL se deba consensuar también con Europa para equilibrar las ayudas a las empresas y los riesgos que también para el sector financiero pueda acarrear este tipo de medidas. Por eso, hoy nos vamos a abstener en aras a que se consiga ese acuerdo en Europa y por el compromiso que parece que hay por parte del Gobierno en ir adaptando estos mecanismos, tal y como se ha manifestado en la enmienda que han propuesto. Pero también digo aquí que estaremos atentos y que, en el caso de no hacerlo, este grupo también será a lo mejor quien plantea una PNL en este sentido, porque ante nuevas recaídas en las que probablemente sea necesario restringir actividades, será necesario, desde luego, poner en marcha y adaptar todos estos mecanismos para actuar sobre la solvencia de las empresas que siguen siendo viables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muniz.